Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes, en este vídeo vamos a ver solamente la configuración completa del reloj B640, ya que hay veces que dejamos de lado el instructivo o simplemente queremos centrarnos en alguna función, sin más, pues vamos a verlo. Empezamos la configuración, nos tenemos que colocar en la pantalla principal, observamos con horas, minutos y segundos y la fecha por encima, para iniciarla tenemos que presionar el botón de adjust que identificamos en la parte superior izquierda, está al ras pero si permite una buena manipulación, presionamos y esta empieza porque los segundos se empiezan a parpadear, presionamos el botón derecho en este momento que es con el que nos permite ir hacia adelante, pues nos va a reiniciar los segundos, esto si desean cronometrarlo con algún otro reloj, presionamos, si está por debajo de los 30 segundos se reinicia cero, ahí está, pero qué pasa si rebasa los 30 segundos, pues que al presionarlo este nos va a aumentar un minuto aquí, de 17 pues va a cambiar a 18, ya para saltar de los segundos a lo que sigue presionamos el botón mode del lado izquierdo inferior y empiezan a parpadear las horas de aquí podemos seleccionar ya con el botón derecho, ir hacia adelante 12, pues obviamente nos va a cambiar a 1, 2 en adelante, observamos que está en formato de 12 horas porque tenemos aquí la pequeña PM o las pequeñas letras P y M, si queremos en este momento cambiar de 12 a 24 horas lo que tenemos que hacer es estar en este punto de la configuración y presionar el botón superior derecho, en este caso de luz, presionamos y nos cambiará pues de 12 a 14 horas y ahí aparece también un icono que nos indica 24, presionamos y nos regresa 12 horas muy bien aquí solamente ponemos el horario correcto, el que sea necesario para seguir a los minutos pues presionamos el botón de mode del lado izquierdo y empieza ya a parpadear los minutos, de ahí solamente lo ajustamos a lo necesario y al presionar mode para continuar nos va a cambiar a la fecha aquí si se dieron cuenta en la parte superior donde aparece el 21, el número del año nos aparece el nombre del día en inglés, esto cambia al momento de empezar la configuración si presionamos el botón de mode pues nos da el parpadeo aquí ya podemos seleccionar el necesario, va desde 00, o sea desde el 2000 hasta el 2099 si nos pasamos pues no hay forma de ir hacia atrás entonces tendríamos que recorrer todo pero solamente hasta el 99 y de ahí se reinicia 99 y 0, ya se lo ajustamos bueno lo dejamos pues obviamente en 21, de ahí presionamos el botón mode y nos va a cambiar al número del mes, no empieza por día sino es mes y número del día lo sabemos porque después de llegar al 12 pues nos va a regresar al 1 de enero presionamos pues lo dejamos, va a ser en abril de ahí bueno el mes que nos encontremos presionamos mode y nos cambia el número del día aquí ya en automático pues nos dará si el mes cuenta con 30 o 31 días o en el caso de ser año bisiesto pues febrero nos va a dar ya sea 28 o 29 días aquí en este caso abril pues tiene 30 días de ahí ya supimos porque nos regresó al 1 selecciona pues la fecha correcta ya tendríamos configurado hora y fecha sabemos porque si vamos a presionar mode pues nos regresa a los segundos ya para cerrar la configuración pues lo hacemos simplemente con adiós y es todo si lo hicimos BIMS aquí nos aparece el nombre del día ya en inglés Tuesday en este caso un martes para la fecha seleccionada mes abril día 27 para esta configuración pues vamos a presionar una vez el botón de mode y entramos ya al formato de la alarma aquí se observa porque tiene AL en las pequeñas siglas para la fecha por debajo el cual el horario en el cual se encuentra seleccionado PM quiere decir que la configuración inicial está en 12 horas al igual identificamos botón adiós presionamos y empieza a parpadear vean notan se activa de manera automática aquí no aparecen estas pequeñas líneas que van de más a menos significa que se activa al momento y pues de igual forma se selecciona hora vamos a presionar el botón derecho para ir hacia adelante 3, 4 en el momento deseado digamos que lo ponemos a 5 de la mañana presionamos mode y pasamos a minutos lo tenemos ahí digamos en 5, 10 listo ahí podemos cerrarla en este momento y que pasa si no seleccionamos ninguna fecha en la parte superior pues quiere decir que todos los días mientras se encuentre activado va a estar sonando en la misma hora pero también lo que el reloj nos permite es poder seleccionar por fecha por mes o que suene durante un día específico vamos a ir nuevamente a la configuración presionando adiós pasamos de minutos y en la parte superior va a iniciar al igual por mes como en la configuración inicial porque después de 10, de 12 nos van a regresar al 1 digamos seleccionamos el mes de febrero o en este caso sería el siguiente de junio y cerramos, esto significa que la alarma va a sonar todos los días durante el mes de junio únicamente si regresamos a la configuración y después de pasar horas minutos no sé a las 7, llegamos al mes de junio y saltamos al número de días podemos seleccionar no sé tal vez del día 15 pues al cerrar significa que solamente durante el mes de junio el día 15 va a sonar la alarma y es todo lo otro que también podemos hacer pues es simplemente seleccionar el número del día y dejando el mes en cero o en este caso en la pequeña línea al cerrar pues lo que pasa es que solamente va a sonar los días 15 esto de cada mes de forma continua este testigo se debe mantener en la pantalla principal al presionar aquí está si lo observamos quiere decir que se encuentra activa ahora también tenemos la función de que haga el sonido de VIP cada hora la señal horaria la cual se configura también desde alarma dentro de esta función la podemos activar o desactivar con el botón derecho vean al presionarlo pues nos aparece el pequeño testigo de la pequeña campana significa que cada hora va a sonar si lo volvemos a presionar pues se activa la alarma entonces aquí mismo podemos activar y desactivar estas dos funciones tanto la alarma como la señal horaria una u otra como deseen para llegar a esa función presionamos mode dos veces y entramos ya al timer cuenta regresiva si observamos que está en esto solamente en cero pues al presionar el botón derecho nos empezará a contar hacia atrás desde las 24 horas vean 23 con 59 minutos 59 segundos en cualquier momento que lo querramos detener presionamos nuevamente el botón de Start Stop y el botón superior de AddJoss lo envía a cero listo lo que se puede hacer aquí también es el ajustar el tiempo necesario que necesitemos para ir hacia atrás o de esta cuenta regresiva presionamos AddJoss y podemos configurar desde horas de ahí minutos no sé lo dejamos en 5 minutos cerramos con AddJoss y empezamos el conteo ahí empieza desde 5 perdón 4 con 59 hacia atrás en cualquier momento detenemos y enviamos nuevamente a cero y también noten que en la parte superior siempre nos da la visibilidad del horario principal y bueno también en caso de que lo vea necesario pueden configurar incluso tanto horas, minutos e incluso desde segundos poder saber desde dónde iniciar en cuenta regresiva también se me estaba pasando para esa función nos restaría en 3 clics 1, 2, 3 llegamos al cronógrafo observamos por esta ST se encuentra en cero para iniciar presionamos Start Stop aquí lo tenemos indicado fácilmente presionamos empieza la cuenta desde las centésimas segundos y minutos entonces nos deja hasta 59 minutos de ahí se regresaría a cero con un beep para frenar en cualquier momento con el mismo botón ahí y para enviar a cero o reiniciar con AddJoss ahí está en cero si en cualquier momento queremos hacer un corte o una vuelta una partición pues hacemos el inicio de ahí presionamos el botón izquierdo AddJoss y qué pasa se detiene aparece SPL se detiene en 4 segundos con 98 centésimas si presionamos no reinicia sino simplemente va a aparecer desde donde continúa el conteo interno entonces aquí fue en 4 presionamos y ya pasaron 18 segundos y así podemos generar estos cortes si queremos enviar nuevamente a cero pues tenemos que finalizar y lo presionamos para que nos envíe a cero dos veces ahora este reloj cuenta con una notificación luminosa que acompaña a la señal horaria ese beep de cada hora la cual podemos activar mediante el botón derecho dejándolo presionado unos segundos genera ese beep y al momento aparece este pequeño testigo este pequeño icono ahí lo pueden notar esto significa que al momento de llegar a la hora además del sonido nos da ese tintineo esa notificación con luz lo mismo va a suceder con la alarma en el horario que tengamos programado mientras lo tengamos activo por ejemplo así durante todo el tiempo que dure la alarma o hasta que la detengamos la única aclaración es que para ese sonido de cada hora lo que sí tenemos que tener activado es esta pequeña campana ya que así la quitamos pero tenemos activado este icono al llegar la hora pues no va a ser el sonido del beep y no va a generar esa notificación luminosa siempre tiene que ir acompañada del icono de la campana bueno con eso terminamos esta configuración de este bonito reloj B640W espero haber sido claro es bastante sencilla pero bueno como saben siempre espero sus comentarios por alguna duda alguna sugerencia ahí es un excelente foro para dejar su opinión por lo demás pues les pido si les gustó déjense un like compartan eso ayuda mucho a quien no esté suscrito y deshacerlo en cualquier de los apartados rápido es gratis ahora por favor activen la campana ya que youtube notifica lo que le da la gana bueno ya no les quitamos el tiempo de mi parte es todo nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias!